Monseñor Silvio Báez, una de las voces más críticas contra el actual gobierno, ha sido convocado por el Papa Francisco para que permanezca por un tiempo en Roma. Aunque el mismo Báez asegura no saber las razones que llevaron al pontífice a tomar esta decisión, dice que cumplirá el mandato del Vaticano. Yo no he pedido salir de Nicaragua. Quiero dejar claro que mi corazón ha estado siempre aquí, en mi tierra, en mi patria y en medio de mi pueblo. Y mi corazón de pastor seguirá aquí, en Nicaragua. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre Francisco. Él es el último responsable de esta decisión. Me aseguró que es una decisión suya, en último término, y yo le aseguré a él, desde el principio, mi total obediencia y fidelidad. Y como me dijo el Papa, que esto era por un tiempo, y me añadió, y espero que sea muy breve, y espero muy pronto poder estar en Nicaragua. El anuncio de su traslado surge, luego del encuentro que sostuvo el obispo auxiliar, el pasado fin de semana con el Papa Francisco en el Vaticano. Y días después de que la ex embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, revelara que ella y Báez, el año pasado en el marco de la represión gubernamental, habían sido objeto de un plan de asesinato en su contra. Información que fue confirmada por el mismo Báez este miércoles. No recuerdo en qué mes, no sé si sería junio o julio, yo recibí una llamada, nunca lo quise decir porque me parecía que era una cuestión diplomática. Exactamente no sé el mes, pero yo ya estaba en la cama cuando a las once y pico de la noche recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado por qué iba a ocurrir en los próximos días. Incluso me dijeron en dónde podía ser, cómo podían estar vestidos los que iban a ejecutar tal acción y que tomara mis precauciones. Ahora que la señora Laura Dogu lo hace público, yo puedo hacerlo público también. Sí, es verdad. El obispo también confirmó que él, junto a otros obispos, han sido blanco de constantes amenazas de muerte en redes sociales y a través de llamadas telefónicas. Yo, a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, pero ya anteriormente, he recibido constantes amenazas de muerte a través de las redes sociales, a través de mi teléfono y se lo dije al Papa también. Bien, mi vida ha estado continuamente amenazada, Santo Padre, pero nada de eso me ha paralizado para anunciar el Evangelio y para desde el Evangelio hacer crítica constructiva para mejorar la sociedad. Pero la verdad es que, permanentemente, no sé quiénes han estado interesados en acabar con mi vida. Continuamente hay drones encima de mi apartamento en el seminario. Hace una vez, motorizados, que rodean el seminario y que han entrado al parqueo. La cantidad de amenazas por el teléfono son importables. He cambiado mi número cuatro veces en menos de un año. Entonces, esto nos ha obligado a tomar medidas de emergencia, de seguridad en el seminario. Constantemente estamos recibiendo amenazas, casi todos los oídos, unos más, otros menos, a través de números que, cuando nosotros queremos derivar de quién es el teléfono, ya también el teléfono ha desaparecido. Parece que da la impresión que se compra el chip, hacen las amenazas durante el día y en la noche lo botan. El siguiente día sale otra amenaza y nosotros, en primer lugar, estamos confiados y cuentos en las manos del Señor. Se espera que Báez, quien se ha convertido en un símbolo de la resistencia cívica, se traslade a Roma en el mes de mayo. Gualquí de Chavarría, Voz TV. No voy a dejar de predicar el Evangelio. No voy a dejar de denunciar la idolatría, la injusticia y el pecado contra Dios y el ser humano. Continuaré en mis redes sociales presentes. Mi Evangelio, mi homilía dominical seguirá presente en YouTube los domingos. Yo no abandono al pueblo de Dios. Donde vaya, lo llevaré en mi corazón de pastor. No me voy a desentender de Nicaragua a partir de este momento. Me voy con la conciencia tranquila de que he cumplido la misión que se me encomendó. Y le doy gracias al Señor de haberme permitido la inmensa alegría, la profunda gracia de haber sido pastor en medio de este pueblo tan noble, tan bueno, como el nuestro. Gracias.